Nunca morirás Pues el mundo te llamó Escuchas tu nombre por doquier Nunca morirás Parte de tu lucha son Cada herida marca tu grandeza Sobrevivirás No se rinden hoy No hay frío que pueda ponerles fin Está en su interior Como fuego ardiendo van a seguir Oh, eres leyenda Nunca morirás Pues el mundo te llamó Escuchas tu nombre por doquier Nunca morirás Estarán contigo hoy Contigo hoy Su corazón grita Su corazón grita Que hay que seguir Antes de empezar Saben que por un sueño Hay que sufrir Oh, eres leyenda Nunca morirás Nunca morirás Pues el mundo te llamó Nunca morirás Pues el mundo te llamó Escuchas tu nombre por doquier Nunca morirás Nunca morirás Nunca morirás Estarán contigo hoy Estarán contigo hoy Contigo hoy wai.. No morirás Un sigo Cuando el mundo esté llamándote Vuelves a luchar Levántate una vez más como una leyenda Nunca morirás Pues el mundo te llama